Hola, muy buenas, soy Jorge Cano y hoy estamos en banda del análisis de FIFA deciocho, la nueva entrega de la saga de Electronic Arts, que se pone a la venta este viernes veintinueve de septiembre, en PlayStation cuatro, Xbox One, PC, tres sesenta, PlayStation tres, y también en Nintendo Switch, aunque este análisis va a estar centrado en lo que hemos visto y probado de PS cuatro, One, y PC. El simulador de fútbol con más éxito del mercado llega un año más dispuesto a intentar mejorar lo que ofreció el año pasado que con FIFA diecisiete tuvimos una entrega bastante renovadora, cambiaron de motor gráfico, incluyeron ciertas novedades jugables muy interesantes, y también aportaron un nuevo modo historia que nunca habíamos visto en la saga, y que le dio bastante frescura a esa entrega. En FIFA dieciocho no tenemos tantas novedades, aunque sí ciertos cambios en la jugabilidad, que notarán sobre todo aquellos jugadores que le dedican muchas horas cada año. Como es bastante habitual en la serie, después de un FIFA revolucionario como fue FIFA diecisiete llega a otro bastante más continuista, y este es el caso de FIFA dieciocho. Un juego que no aporta excesivas novedades o grandes novedades de peso respecto a lo que vimos el año pasado, pero que sigue siendo un juego de fútbol completísimo, y que sigue puliendo y mejorando su jugabilidad. Como ya sabéis, los amantes de los juegos de fútbol, las sensaciones a la hora de enfrentarse a uno de estos simuladores suelen ser muy subjetivas, puede ser leer la misma opinión y la contraria de dos jugadores diferentes, pero bueno, a lo largo del próximo video vamos a explicar un poco lo que nos ha parecido a nosotros tras echarle un buen puñado de horas durante las últimas dos semanas. Para empezar, nos ha parecido que en FIFA dieciocho es más complicado defender, requiere mayor concentración, no presionar ni entrar lo loco a los delanteros, y tener la mente un poco más fría y calcular el momento adecuado para sacar a tus defensas y encima a los delanteros. Para compensar esto en el ataque también hemos visto mermadas algunas de nuestras armas, por ejemplo, los pases en profundidad, tanto por alto como a ras de suelo, han perdido efectividad, y también el juego aéreo es un poquito más exigente a la hora de poder rematar de cabeza y cuesta bastante meter goles de esta manera. También se ha retocado el sistema de disparos, ahora el timing, el momento oportuno para apretar y para elegir la potencia, es un poquito más exigente, cuesta bastante rematar balones de primeras hasta que te acostumbras, ahora tiene mucho más en cuenta la posición del cuerpo del jugador, la inercia, y rematar un balón sin haberlo controlado antes, como ya decimos, es bastante más exigente y conviene entrenar este tipo de disparos en los entrenamientos, porque vais a comprobar en los primeros partidos que vais a fallar muchos goles cantados que antes meteríais, y que ahora es un poquito más complicado el hecho de elegir el momento preciso para golpear el balón. No todo ha sido nerfear en las habilidades de ataque, y también tenemos una mayor variedad de pases que nunca, tanto por arriba como a ras de suelo, y trenzar jugadas hace que esto sea mucho más satisfactorio, los pases son un poquito más exactos, reflejan mejor lo que tienes en mente cuando estás jugando, y por tanto, moverse en espacios reducidos y tocar el balón es mucho más satisfactorio, también porque ahora los jugadores giran de una manera más precisa y se mueven con mayor naturalidad en lo que son en las pequeñas distancias. El cuerpo a cuerpo está más pulido, se nota mejor la diferencia de tamaño y de peso entre los distintos futbolistas y a la vez sus encontronazos, y luego también eh la velocidad entre jugadores ya no es tan notoria como en anteriores entregas, es cierto que un jugador rápido se hace notar en el terreno del juego, pero no deja atrás con tanta facilidad como en anteriores ediciones a los defensas. Las animaciones en general de los futbolistas se han mejorado en todos los aspectos, se mueven de manera un poquito más natural, aunque también es cierto que todavía hay detalles que no nos acaban de convencer del todo, como cuando los jugadores sprintan, las animaciones de correr rápido están como aceleradas y creo que debería ser un poquito más naturales, y también la física del balón, que es algo que bueno, que está, es correcto, está bien, pero que todavía le queda margen de mejora, y debería ser un poquito más realista, y parecerse a la de la saga contraria, que es algo que hace mucho mejor, una una buena física de la pelota. En las jugadas a balón parado, no hay novedades respecto a lo que vimos en FIFA 17, que se cambió el sistema por completo, y luego sí que tenemos una novedad bastante curiosa, que son las sustituciones sugeridas. Son una serie de cambios que te propone el juego automáticamente en las segundas partes, casi siempre, y que tiene en cuenta el cansancio de algunos jugadores, y dependiendo de su posición, pues nos sugieren un cambio, simplemente hay que apretar el gatillo derecho del mando, y pulsar un botón, y esta sustitución se hace automáticamente, que puede parecer una novedad un tanto anecdótica, pero la verdad es que nos ha gustado mucho, nos da a veces pereza pausar el juego y acudir al menú para realizar cambios, y ahora de esta manera, perfectamente integrada en los partidos, pues no te importa de vez en cuando efectuar algún que otro cambio, de hecho, casi siempre acabamos consumiendo las tres sustituciones. En definitiva, son muchas pero pequeñas novedades en la jugabilidad, que en un principio puede parecer que no son importantes, pero que todas juntas acaban notando, y cambiando las dinámicas de juego respecto a las anteriores ediciones, y que como decíamos antes, sobre todo notarán aquellos que juegan a fifa un montón de horas cada año. En lo que respecta a los modos de juego, no tenemos ninguno nuevo, aunque sí pequeñas novedades y cambios en los que ya había, que eran un montón, tanto para un jugador como multijugador online, y evidentemente ese ultimate team que es lo que mejor funciona cada año en fifa. En fifa dieciocho regresa al camino, ese modo de historia que se introdujo el año pasado, y que nos mete en la piel de Alex Hunter, un futbolista británico que está empezando en el mundo del fútbol, y que en fifa dieciocho continuamos su carrera donde lo dejamos el año pasado. Tras su debut en la primera, Alex Hunter ya no es un jugador desconocido, sino una estrella emergente que ha acaparado multitud de miradas, y esto se refleja muy bien en el desarrollo de la historia. En la pretemporada, un club muy importante de Europa se interesa en su fichaje, tendrá que tomar una decisión crucial que afectará al resto de su carrera. El desarrollo de este modo de juego es prácticamente idéntico al del año pasado, solo que con una nueva historia podemos controlar a Alex Hunter o a todo el equipo, y bueno, en cada partido tenemos una serie de desafíos, también en cada temporada y partido, y es bastante entretenido ir poco a poco consiguiendo estos desafíos, luego tenemos un sistema de conversaciones, en el que podemos un poco ir eligiendo, definiendo el carácter de Alex, que sea más chulo o humilde, y bueno, la verdad es que está bastante bien, y nos ha gustado un poquito más que el año pasado, es más emocionante la historia, es más importante las cosas que le pasan en su vida, tanto profesional como personal, y si os gustó el año pasado, en esta ocasión os va a gustar todavía más. Pero evidentemente el modo estrella es FIFA, Ultimate Team, en el que no dejan de incluir nuevas novedades y motivos para tenernos enganchados durante un buen puñado de horas cada año. Eso de crear un equipo desde cero e ir fichando jugadores poco a poco, creando sinergias entre ellos, y ver cómo vas mejorando progresivamente, la verdad es que es muy adictivo, y sobre todo cuando tienes que abrir sobres, y te toca a un jugador que va a hacer que mejore tu plantilla. En esta edición los jugadores de leyenda llegan a todas las versiones, ya no son exclusivos de Xbox, y se llaman iconos, entre ellos tenemos futbolistas tan conocidos como Pelé, Maradona, Ronaldo, Enri, Roberto Carlos, Michael Labdru, y además están representados en diferentes épocas de su carrera. Como gran novedad en cuanto a modos de juego, en Ultimate Team tenemos las squad battles, plantillas creadas por la comunidad de jugadores a las que nos tenemos que enfrentar compitiendo contra la CPU, y pudiéndola elegir la dificultad, y así obtener más o menos recompensas, y poder competir cada semana en unas clasificaciones en línea. Es un modo pensado para los que quieren jugar en solitario, que no quieren disputar partidos online, y la verdad es que está muy bien, aporta todavía más contenido a Ultimate Team, que ya de por sí era muy completo. El otro modo que sigue en auge, que cada vez tiene más adeptos, es el clubes pro, partidos de online, once contra once, que en esta ocasión también en alguna que otra novedad, como poder elegir hasta tres perfiles de jugador diferentes para poder cambiar en cada partido, si queremos ser un delantero o un defensa, y también nos permiten en esta ocasión definir de una manera más completa todas las habilidades de nuestro futbolista. El resto de modos online siguen siendo idénticos, y tenemos que destacar un año más que la experiencia online que proporciona FIFA es muy sólida, es robusta, el juego funciona como la seda, no hay lag, ni demasiados problemas, y que bueno, es algo que hay que destacar porque es una parte muy importante de un juego de fútbol como este. Luego, para los que desean jugar en solitario, tenemos el elaborado modo carrera, que tiene algunas novedades interesantes en esta ocasión, como las negociaciones interactivas, una serie de secuencias en las que tenemos que negociar los fichajes, tanto con los clubes, como con luego los jugadores ofreciéndole diferentes años de contrato y de salario, y que bueno, es una manera un poquito más visual y espectacular de presentar esta parte de del juego. En lo que se refiere a licencias, a los equipos, las ligas, y demás, pues ya sabéis, en FIFA tenemos prácticamente todos los equipos del mundo, al menos los más importantes, todas las ligas, la primera y la segunda división de los principales países, y en ese sentido, FIFA no tiene rivales, completísimo. En cuanto a estadios tenemos más de setenta y cinco, cincuenta de ellos licenciados, aunque en la liga española solo tenemos dos, el Santiago Bernabéu y el nuevo estadio metropolitano, lo del Atlético de Madrid, la verdad es que quizá debería haber más de la liga española, en referencia, por ejemplo, a la Premier, que tiene veinte estadios, estamos un poquito cojos, y bueno, nos parecen pocos dos estadios de la liga española. Y en lo que se refiere al apartado gráfico ha mejorado muchísimo la ambientación de los partidos, con un público recreado con más detalles, y con reacciones más variadas, y también con las particularidades de cada región, como pueden ser objetos, como papeles, y demás, en determinados estadios de Sudamérica. También las cinemáticas después de cada ocasión ha hecho relevante en un partido, son más variadas y numerosas que nunca, están perfectamente integradas, y esto hace que junto con la ambientación de los estadios, todo lo que es la presentación de un partido, todo lo que envuelve al terreno del juego, sea espectacular en FIFA 18. Las animaciones, como ya habíamos comentado, son más realistas, se sienten más naturales, sobre todo en los disparos a puertas, una pasada ver como los jugadores colocan la pierna, el pie, cuando efectúa los disparos, y luego la iluminación ha apostado por un nuevo sistema, una iluminación más realista, muy ambiciosa, lo que pasa que se acaban produciendo situaciones un tanto extrañas. Tan pronto la iluminación en un partido te parece una auténtica pasada, muy realista, como a veces en un partido de día que ves todo muy oscuro, incluso llega a costar diferenciar las camisetas, y son una serie de contrastes que no se deberían producir en un juego como este, está muy bien que hayan apostado por un sistema de iluminación más realista, pero a veces no acaba de funcionar en ciertos partidos. Otro detallito que no nos acaba de convencer del todo la representación facial de los jugadores, que suele estar muy bien en las estrellas más importantes, pero que luego en otros futbolistas, incluso titulares en equipos tan importantes como el Real Madrid, como pueden ser Asensio, Casemiro, sus caras están fatal hechas y no se parecen nada, es algo que también debería cuidar un poco más FIFA, que al menos en los clubes más importantes, no solo recrear un once muy bien, sino los suplentes, dos, tres, cuatro suplentes que juegan habitualmente, que ya deberían estar bien representados, son jugadores consolidados, y como decía por ejemplo en el caso de Casemiro, titular absoluto en el campeón de Europa. Los cánticos de las aficiones vuelven a ser muy buenos, hay un gran número de diferentes sonidos en los estadios, dependiendo de la región, y luego lo que son los comentarios en castellano, vuelven a repetir Manolo Lama y Paco González, que bueno, son ya un clásico en FIFA, algunos nos pueden cansar un poco, pero hay que reconocer que son numerosos y coherentes y están muy bien integrados en el juego. En definitiva FIFA 18 un año más vuelve a ser un gran juego de fútbol, no hay demasiadas sorpresas ni para bien ni para mal, pero sigue siendo el juego de fútbol más completo en cuanto a modos de juego y licencias, y su jugabilidad sigue evolucionando y refinándose, es cierto que no convence a todos por igual, pero ofrece un simulador eh muy completo, y que consigue entretener durante decenas y centenares de horas a muchos jugadores eh a lo largo y ancho de todo el mundo. En definitiva un juego de fútbol excelente que van a disfrutar muchísimo los amantes de este deporte durante los próximos meses. Pase inteligente de Benzema. Una oportunidad de lujo para Gareth Bale. Golazo. Y con este gol se ponen dos por encima en el marcador Paco. Hombre la remontada es difícil pero cosas más extrañas se han visto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!